Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Y no era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Era el espíritu de Nazareno, Nazareno Era el espíritu de Nazareno Y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Y no era la sombra, ni tampoco Pedro Era el que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Y era el que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Y no era el que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Y no era la sombra, ni tampoco Pedro Era el que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era el que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Música 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 Tú sentirás Ven a la fiesta del cristiano No está tan comparado Acepta y verás Hoy es un día de alegría Con tu gozo y mira Hoy Cristo va a pagar Ven, ven, ven A la fiesta del cristiano Ven, ven, ven No te arrepentirás Ven, ven, ven A la fiesta del cristiano Ven, ven, ven No te arrepentirás Ven, ven, ven A la fiesta del cristiano Ven, ven, ven Ven, ven, ven No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Cristo está presente Y su compañía Tú sentirás Ven a la fiesta del cristiano No está tan comparado Acepta y verás Hoy es un día de alegría Ven con tu gozo y mira Hoy Cristo va a pagar Ven, ven, ven A la fiesta del cristiano Ven, ven, ven Ven, ven, ven No te arrepentirás Ven, ven, ven Hay gozo y alegría Ven, ven, ven Ven, ven, ven No lo pienses más Ven, ven, ven A la fiesta del cristiano Ven, ven, ven No te arrepentirás Ven, ven, ven Hay gozo y alegría Ven, ven, ven Pero no lo pienses más Ven, ven, ven No te arrepentirás Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Ven, ven, ven a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, 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 hay gozo y alegría Ven, 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 no lo pienses más Ven, ven, ven a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, ven, hay gozo y alegría Ven, 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 no lo pienses más Ven, 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 ven ¡Suscríbete! 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 Porque lloráis vosotras, no lloréis por mí Lloran por vosotras y por vuestros hijos Pues si el árbol verde fue tratado así ¿Qué será del seco? ¿Qué será de ti? Porque lloráis vosotras, no lloréis por mí Lloran por vosotras y por vuestros hijos Pues si el árbol verde fue tratado así ¿Qué será del seco? ¿Qué será de ti? Lloran por vosotras y por vuestros hijos 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 ¡Gracias! 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 Y la fiesta se puso buena Porque he descendido ya la bendición Y la fiesta se puso buena Porque he descendido ya la bendición Alzando todas las manos Recibe la bendición Alzando todas las manos Recibe la bendición Si el hermano que está a tu lado Si aún no ha recibido ya la bendición Anímale, anímale que no se quede Sin recibir también la bendición Si el hermano que está a tu lado Si aún no ha recibido ya la bendición Anímale, anímale que no se quede Sin recibir también la bendición Y la fiesta se puso buena Porque he descendido ya la bendición Y la fiesta se puso buena Porque he descendido ya la bendición Alzando todas las manos Recibe la bendición Alzando todas las manos Recibe la bendición Y la fiesta se puso buena Porque he descendido ya la bendición Y la fiesta se puso buena Porque he descendido ya la bendición Alzando todas las manos Recibe la bendición Alzando todas las manos Recibe la bendición Si el hermano que está a tu lado Si aún no ha recibido ya la bendición Anímale, anímale que no se quede Sin recibir también la bendición Si el hermano que está a tu lado Si aún no ha recibido ya la bendición Anímale, anímale que no se quede Sin recibir también la bendición Música Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Por mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, y así se alaba el Rey Con mucha alegría y gozo, y así se alaba el Rey Con mucha alegría, y así se alaba el Rey Con mucha alegría, y así se alaba el Rey Con mucha alegría, y así se alaba el Rey Dios me ha dado una vida, una vida nueva Dios me ha dado una vida, una vida nueva Por eso le cantó, por eso le alabó Por eso le cantó, por eso le alabó Me ha dado una vida, una vida nueva Para cantarle, para adorarle, para exaltarle Porque Él es grande Porque Él es santo Y así se alaba el Rey Dios me ha dado una vida, una vida nueva Para cantarle, para cantarle Para adorarle, para exaltarle Porque Él es santo Música Dios me ha dado una vida, una vida nueva Para cantarle Para cantarle Para adorarle, para adorarle Porque Él es santo Porque Él es santo Porque Él es santo Y así se alaba el Rey Y así se alaba el Rey Y así se alaba el Rey Música Seguiré Señor Jesús En las luchas y en las pruebas yo avanzaré Seguiré Señor Jesús En las luchas y en las pruebas yo avanzaré Que mi padre y mi madre me abandonaré Señor Jesús, todo y eso te seguiré Sigue adelante, no te detengas Amado hermano que allá en el cielo hay un hogar Sigue adelante, no te detengas Amado hermano que allá en el cielo hay un hogar Música Seguiré Señor Jesús En las luchas y en las pruebas yo avanzaré Te seguiré Señor Jesús En las luchas y en las pruebas yo avanzaré Que mi padre y mi madre me abandonaré Señor Jesús, todo y eso te seguiré Sigue adelante, no te detengas Amado hermano que allá en las luchas Amado hermano que allá en el cielo hay un hogar Amado hermano que allá en las luchas y en las pruebas yo avanzaré Amado hermano que allá en las luchas y en las luchas y en las luchas Señor Jesús, todo y eso te seguiré Sigue adelante, no te detengas Amado hermano que allá en el cielo hay un hogar Sigue adelante, no te detengas Amado hermano que allá en las luchas y 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 en las luchas Gracias por ver el video. 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 No te importó el dolor, solo estabas pensando en mi. Y es por eso que te amo Dios, hiciste tu vida por mi. No tengo como pagarte Dios, lo que hiciste es por mi. Te amo Dios con el corazón. Música Muchas gracias Señor, por la vida que tú me das. Muchas gracias Señor, por mostrarme siempre tu amor. Muchas gracias Señor. Música Te amo Dios con el corazón. Música 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 Música